Hola, yo soy Lota y el día de hoy estamos repitiendo maquillaje porque la verdad es que lo amé. Si no lo has visto, fue el que hicimos utilizando un quintetito, te lo pongo aquí como videito sugerido para que vayas a verlo, pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de maquillaje económico, bueno, bonito y barato, que vale mucho, mucho la pena tener. Así que me callo y he que comenzar con el piquejo. Tiene mucho rato que no hacemos este tipo de videitos, pero la verdad es que todo lo que les voy a estar mostrando aquí es muy, muy bueno. Entonces, si llegan a encontrar o a ver alguna cosa que ya, pues digamos que ya la hayan mencionado anteriormente, es porque de verdad está muy, muy buena. Y vamos a comenzar con la cosa más grande. Esta paleta ha sido mi paleta favorita del momento desde que me llegó. Es preciosa, me encanta, me encanta la versatilidad de la paleta. Es muy buena, te sirve para hacerte con esta parte looks de día, looks muy básicos y si le quieres dar el punch, te pasas a estos tonos azules. Está muy, muy buena la verdad. Y lo que es en cuestión de calidad, vale mucho la pena. Si ustedes tienen alguna paleta de Amor Oz, que me digan, Lota, esta está muy, muy buena. Yo tengo ganas de probar la de Macarons y la del té. Coméntenle por favor si sí vale la pena para que, pues ya de plano, ya vaya con los ojos cerrados porque ustedes me dijeron. Vean qué bonita está. Esta es la paleta de Amor Oz Firebeard. Vale mucho, mucho la pena. Está muy bonita. Vámonos ahora con productitos del rostro. Esta agüita de Jaloma, si ustedes ya saben, yo amo el agua de aloe. Esta llegó para decirle, hola, buenas tardes, te quiero hacer la competencia porque está muy buena. Es el agua de arroz. Pero yo no la uso como la de Jaloma. La de Jaloma, digamos que yo la uso como el Fix Plus de Mac. Y esta no. Esta la utilizo solamente para preparar mi piel. Por lo mismo de los ingredientes de arroz, me ayuda a controlar lo que es la lucididad de mi rostro. Me ayuda con la textura. Está muy buena. Me gustó muchísimo. Vale mucho la pena. Si no la han probado, pruébala. Esta me la regaló la respetable. Vale, respetable. Y sí vale mucho la pena. O sea, de verdad, cuando se me acabe, voy a agarrar otra. Solamente la ocupo cuando me maquillo y digamos que quiero que mi maquillaje dure más. Que se me controle un poquito mi oleosidad en el rostro y así. Pero está muy, muy buena. Vale mucho la pena. Puede que esta base ya haya sido un boom hace tiempo. Y la verdad es que yo tiene, pues, poco, digamos que a mediados del año pasado. Y ahorita que comencé a usarla más seguido, me encanta. Está muy buena. Me gusta la duración. Me gusta que el mate es un mate muy sano. Es un mate como que tu piel se ve mate, pero no seca. Y de hecho, yo lo utilizo sin sellar. O sea, yo solamente me selló como mi zona teca, la más grasosilla. Y de ahí en fuera, la demás la uso así sin sellar. Porque digamos que seca a mi tipo de piel, que es seca también. Seca como perfecto. Y me dejó una textura tan bonita de muñeca. Es la basecita Truly Matte de LA Colors. Muy, muy buena. Si no la han probado, deberían de probarla. Busquen su tono porque vale bastante, bastante la pena. Y siento que para ahorita esta temporada de calor, nos va a caer como anillo al dedo. Le moví un poquito a la luz, ¿eh? Entonces, tal vez así ya se pueda ver un poco mejor. Otro productito de Amor Oz que me ha sorprendido bastante es este corrector en el tono Peach. Este es para neutralizar la ojerilla. La verdad es que a mí me gusta mucho también utilizarlo solo. Porque digamos que es durazno ya combinado con el beige y te ilumina bien bonito lo que es la ojera. No necesitas ponerte otro corrector encima como para ocultar este tono duraznito. Vale mucho la pena. Creo que hoy va a ser el video de vale mucho la pena. Pero de verdad, vale mucho la pena porque está bien bonita la textura. Esta económica no es seca como la de los otros. El Best Friend que es más seco. Este no. Este es humectante bonito. O sea, está bien padre este corrector. Está bien padre, me sentí bien señora. Está bien cool este corrector. Ay Dios, creo que se fue peor. Está muy bueno. Está muy bueno el corrector. La verdad es que me sorprendió bastante. Yo sí esperaba que fuera un poquito más durazno. Pero eso que esté mezclado con el tono beige me gustó. Y de hecho me gusta más porque siento que ya no es necesario estarte aplique y aplique y aplique productos. Al menos lo que es para mi tono de piel es un duraznito que queda bastante, bastante bien para mi zona de la ojera. Y como les digo, no necesito pues así sellarlo con otro corrector. O sea, aplicar otro corrector encima. Este yo sí me lo puedo llevar solo porque se ve bastante bien. Y no se ve súper durazno. Que es lo que quería mencionar, pero no sé por qué no se los dije. Un polvo que de verdad me gusta bastante, pero solamente lo utilizo para sellar es este de Italia. Es el Skin Powder Oil Free. Es el negrito. Me gusta demasiado, demasiado, demasiado para sellar. O sea, hagan de cuenta que yo me hago mi piel de una forma con unos productos y este lo utilizo para sellar. Sella demasiado bien. Te ayuda a retirar y como a quitar esa oleosidad del rostro. Le he dado un señor uso a tantos que ya se me rompió. O sea, la verdad es que sí lo ocupo bastante justo para eso, para sellar. Digamos que ahorita, o sea, hace rato grabé el maquillaje, pasaron unas horas y pues ahorita me sellé, me quité como esa, pues digamos que oleosidad que pudo haber tenido en mi rostro. Obviamente me la retiré con un poquito de, con una toallita y así, pero no es lo mismo cuando matificas y vuelves a aplicar. Porque tiene una cobertura bien sutil, como que es la cobertura perfecta, como que no te aporta más, ni te quita, ni te hace pambasuda, ni nada de eso. Está muy, muy bueno. Solamente para sellar. Uno de los mejores lápices y aparte bastante económicos para las cejas es este de Bisú. Está demasiado bueno, ya que ya pasó bastante tiempo desde la emoción de que, ay, Bisú va a sacar lápicitos nuevos, delgaditos. Cuando lo probé me gustó y ahorita que lo he estado usando ya bastantes veces, este es el segundo que tengo, porque me gusta demasiado. El tono es el tono avellana que yo utilizo en mí y me queda perfecto. Siento que te da los trazos ideales y la punta no se te deforma, lo cual también está demasiado bien. La punta es una punta, no súper delgadita, digamos que media, pero sí es un delgado perfecto. Es un delgado que te ayuda a rellenar, que te ayuda a poner los cabellitos justo donde tienes que ponértelos. Me gusta demasiado, 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 demasiado. Tenía mucho rato que no probaba los esmantes de Bisú y esta colección que se llama Delicia está muy, muy buena. La verdad es que quiero tener todos los tonos. Son demasiado bonitos, son demasiado como elegantes, como el tono perfecto que se va a ver bien con lo que sea que te pongas, como te vistas, sea de día, sea de noche, hasta cuando se te ocurra cualquier temporada. Estos tonos van a quedar preciosos. Aparte de estos tienen más, o sea, yo tengo estos tres que es el tono duquesa, que es un rosita, pues digamos que un rosita como salmón. Y tenemos también el tono lágrima de azúcar, que es un tono nude, nude, está precioso, o sea, me encanta este nude. Y mi favorito es sorbete. La verdad es que es un tono bastante bonito, es un tono, como que es el tono perfecto nude para lo que se te ocurra. Siento que este sí es el tono que todas deberíamos de tener. Si no quieren probar, digamos que tal vez estos dos, este, el tono sorbete, lo van a amar. Está precioso, a mí me encanta, a mi mamá le encanta, también siempre lo ando usando. Está muy bueno, la verdad es que vale mucho la pena. Y la verdad es que yo he decidido mejor empezar a agarrar esmaltes chiquitos, porque nunca me los acabo. Y siento que es mejor así para que el producto no se seque, el producto dura muchísimo tiempo más. Y si quieren un consejillo, mejor agarren esmaltes pequeñitos, para que tengan muchos colores y no se les sequen. Aparte que están... Y otro tono que les quiero recomendar es de su línea de pasteles, que es este, es el tono rosa pastel. Que la verdad yo lo veo más lavanda, no lo veo tan rosa rosa. También está bien bonito, me gusta bastante y nuevamente es presentación pequeñita. Estas presentaciones me gustan por eso, justo porque no se te van a secar y te van a durar perfectas durante todo el tiempo que, digamos, tu esmalte tenga de vida. La verdad es que sí quiero completar la colección de Delicia, porque aparte tienen unos tonos cafés profundos tan bonitos. Y obviamente la colección en tonos pasteles también. Hay un amarillito, hay uno que es como más moradito, hay uno me parece que es más rosa rosa, que también están bien bonitos. Ah, y el azul. Hay uno azul y uno amarillito que también ya les eché el ojo. Y están bien bonitos. Y nuevamente, mejor en chiquito para que nos dure muchísimo más tiempo el esmalte en buenas condiciones. Echémonos un poquito de aire porque es mucho calor. Y mientras aquí les pongo el primer comentario de Corilic. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por ver el videíto. Por favor, coméntenme un producto económico que digan, lo de este vale súper, súper la pena. Está muy, muy bueno y tienes que probarlo. Coméntenmelo aquí para que yo vaya a comprarlo. Pero ya vi unos productos de Dapop, de Dapop, de Dapop nuevos que les eché loco. Entonces probablemente pronto tengamos algún videillo probando productos de Dapop. Ay, Dios mío, dije que no iba a comprar maquillaje. Pero, ay, no sé. Ahí se verá, ahí se verá. Si tienen ese video es porque siempre sí me animé a comprar maquillaje cuando yo había dicho que no. Pero no les sabía con todos ustedes. O sea, solo lo dije yo conmigo misma. Dije, yo no voy a comprar ahorita maquillaje. Pero aquí me engaño. Y bueno, como ya se dieron cuenta, ando muy loca con los delineadores. Y tardé bastante tiempo en probar los delineadores de Naturone. No me había animado y aparte aquí en mi ciudad como que no hay muchos lugares donde los encuentre. Me decidí a pedir varios, porque sí pedí varios, estos son algunos. Y wow, la calidad de los delineadores. De verdad, si no se han animado a tener delineadores líquidos coloridos, estos son los delineadores líquidos coloridos que tienen que probar. Aparte, estoy probando unas fórmulas distintas. Tengo esta que se llama Violet Cotton. Lo puse aquí como entre el moradito oscuro, que también les voy a mostrar cuál es. Y tiene un destello, no sé, tan bonito, como entre, como si fuera plateado, pero no plateado, pero tampoco es tornasol. O sea, tiene como, no es mate y no es, este, no es como glitter, es como metalicoso. Siento que es eso. Otro que también les quiero recomendar mucho es el tono oro. Está precioso. O sea, literalmente se ve como oro. El champagne también está muy bueno. Y este azul, que es el tono, ¿cómo se llama? Es el tono azul marino. Están bien bonitos. La verdad es que sí me gustan bastante. Quiero más colores, porque esto ya se volvió una adicción. Ya tengo uno verde, tengo también con glitter, pero esos no me gustan tanto. Me gustan más estos que son como concentrados. Quiero más, quiero más. Y si ustedes tienen algún tono así, que ustedes digan, Lota, este tono está bien padre, díganme. Y si saben, si tienen blanco, si Naturana tiene blanco, también díganme, porque yo cuando compré, no vi ninguno blanco. Y sí le traigo ganas un delineador blanco. Mi delineador café favorito, que vale la pena que lo prueben, y aparte es demasiado económico, es este de prosa. Dura muy bien. Si lo utilizas para, pues, uso personal, la brochita, el pincelito, este es tan finito, que te deja unas líneas tan perfectas y tan preciosas. Aquí les pongo un par de looks que he hecho utilizando este delineador. Me encanta, lo amo, el tono café es precioso. La verdad es que yo no sé por qué prosa no saca delineadores como este de colores, porque sé que tienen uno azul, pero no me llama tanto la atención como, por ejemplo, este azul lo amo, pero el de prosa como que no me dice, no te compranme y quieres un delineador de azul de prosa. Y este sí, este café yo desde que lo vi en swatch me gustó demasiado, y ahorita que ya lo tengo, que ya me lo pongo, de verdad lo amo, la duración nuevamente es demasiado buena, y aparte me costó $31 pesos. Y es mucho producto, entonces también está bastante bien. Siguiendo con los delineadores, y la verdad es que yo no entiendo por qué la gente no habla más de estos bebesillos, son los delineadores como tinteros de bisú. La puntita es de fieltro, tienen puntita de fieltro, y secan, o sea, una vez que secan, esto ya no se mueve. Están demasiado, demasiado geniales. Este es el moradito que yo traigo aquí también. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y el tono, mi tono favorito que tengo, porque solo tengo estos dos, pero de estos dos, mi favorito es el tono, dice Tria Azur, aquí ya los dejo escrito. La verdad es que está muy bueno, tiene unos estellos que tú lo ves que hace, pero cuando le pega el sol, cuando le pegan los reflejos, tiene como glitter. Este también, pero este tiene más, tiene como glitter bien chiquitito que brilla demasiado bonito. De hecho, este te lo pones solo, solito, y un poquito de rímel, y te da ese brillito, no sé, como si te hubieras puesto glitter muy sutil, como un efecto halo, así de que como le pegue, como ojo de gato, siento yo, como un efecto de esos que dicen de las uñas, ojo de gato, así se ve. Está demasiado, demasiado bueno. Y aparte, nuevamente, la duración de estos dos es buenísima. Quiero probar más tonos, porque sé que tienen más tonos, y aparte, por no decir que los quiero todos, y aparte quiero probar el negro para ver si es tan bueno. Bueno, si me dan a escoger entre estos y los delineadores en plumbing, por mucho, 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 mucho se los llevan estos. O sea, de verdad, valen demasiado la pena, y yo no sé por qué no hablan más de ellos cuando están tan buenos. Yo siento que estoy de las personas que tardó mucho en probar estas sombritas líquidas de Italia, y quedé enamorada, fascinada, alegrada de que también quiero ya más tonos, y que probablemente de estos se vayan a mi kit, porque brillan precioso, duran demasiado tiempo, solo que sí hay que agarrarle como la onda para utilizarlos, porque no puedes estar poniendo y poniendo y poniendo capas, ya que se te hacen como pliegues, pero cuando le agarras la onda y la pones de la forma correcta, ¡guau! A mí me gusta mucho utilizarlos así con looks súper naturales, con un poquito de rímel y chanson delineado, con maquillajes súper dramáticos, súper pesados, están muy buenas. Yo tengo solo dos tonos, el tono Gizmo y el tono Pink Diamond. Les voy a hacer un swatch, es creo que del único que les voy a hacer swatch, porque del otro no les hice swatch. Vean esta pigmentación. Este me gusta mucho, y de hecho ahorita que vienen mucho en tendencia los tonos así cafés, como tonos, como, ¿cómo les dicen? Así como bloque, que solamente te tienes que poner café, y así está muy, muy bueno. Este es el tono Gizmo. Y aquí les pongo el tono Pink Diamond, que lo amo. Este es un poquito más translúcido, no es tan pigmentado, porque el Gizmo sí tiene un velo de color como cafecito. Y este no, el Pink Diamond no, el Pink Diamond solo se ve como ligero o pink. Yo lo veo más champagne, más que Pink Diamond, la verdad. Y aún así me encanta, me gusta muchísimo. Ya vi que tienen uno dorado que se llama Oro Azteca, que también ya, 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 ya lo vi. O sea, ya, ya, casi, casi lo tengo ya en mis manos. Y había otro, pero no me acuerdo cómo se llama, que también dije, este está muy, muy bueno y lo quiero tener. De verdad, vale mucho la pena. Vale mucho la pena, porque una vez que se secan, ahí se quedan. Y no se mueven absolutamente con nada. Y una cosa que me gusta es que si te duran mucho tiempo, pero se desmaquillan súper fácil. Entonces no tienes que estar como que tallando y batallándole para quitarte los reflejos. Y aparte que es un destello que se ve demasiado bonito. Es un destello que yo podría usar fácilmente para un evento de día y para un evento. Coméntame por favor aquí abajito cuál es tu producto económico favorito. Si ya has probado alguno de estos, cuéntame qué te parecen, si te gustan, no te gustan. O si prefieres otras fórmulas. Espero que te haya gustado mucho el videíto de hoy. Aquí te pongo el segundo comentario. Y listo, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme y por ver el videíto. Ya sabes que me ayudas mucho, mucho, mucho. Oigan, ¿qué creen? Pues que nos quedamos sin pila. Y vean cómo tenemos aquí ya la hora dorada. Por eso siento que se ve tan bonito. Por favor, coméntenme qué producto económico sí o sí tengo que probar. O sea, que digan, lo traíste. Ya, ya, ya. O sea, lo de usted haber probado ayer, el mes pasado. Por favor, coméntenme eso. Y nada, ya saben que me ayudan mucho, mucho, mucho. Si me regalan like, se suscriben aquí abajito y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos video y yo nuevo. Mis redes sociales están en la cajita de descripción para que mañana les ven y echemos el chisme. Les mando mucho, mucho a los arcoíris y nos vemos en el próximo video. Adiós.